El diputado Fernando Iglesias en el uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Tratamos hoy una ley presentada el martes que sanciona 9 emergencias en 84 artículos con 11 delegaciones de facultades y que pretenden aprobar el viernes. Si no me equivoco, de martes a viernes son 3 días, 72 horas. 9 emergencias en 3 días, son 3 emergencias por día. 84 artículos en 72 horas son 52 minutos para considerar y aprobar cada artículo. Una ley que lo cambia todo en 72 horas, menos de una hora para considerar cada artículo. ¿Se puede ser más improvisados? Presenta la ley un ministro que, dicho con todo respeto, carece de toda experiencia estatal y hasta hace pocas semanas era catedrático en Nueva York. ¿Se imagina, señor Presidente, si lo hubiéramos hecho nosotros lo que nos estarían diciendo? Y la excusa de todo esto es el falso argumento de la tierra arrasada. Tierra arrasada era el 2015 del 7% de déficit fiscal como antes de la IPER y antes del 2001. Tierra arrasada era el Banco Central con reservas negativas que nos dejaron. Tierra arrasada era el atraso cambiario de la convertibilidad y la tarifa que pagaban una séptima parte del costo de la energía como antes del Rodrigazo. Tierra arrasada era la deuda de 240.000 millones de dólares, pese a haber hecho un pagadío de 60.000 millones de dólares. Tierra arrasada era la provincia de Buenos Aires inundada de agua y de droga. Tierra arrasada era las masacres de La Plata y de Once. Tierra arrasada era el pacto con Irán y el asesinato de Nisman. Tierra arrasada era el club del helicóptero y la infraestructura destruida para que los funcionarios revolearan bolsos en los conventos de la patria. Tierra arrasada era la plaza del Congreso hace dos años por la aprobación de una ley que se demostró que era mejor que la que había y que hoy quieren derogar y que sin ninguna necesidad porque no hace falta derogar las actualizaciones jubilatorias para subir las mínimas, no hace ninguna falta. Yo le quiero preguntar al señor Presidente de la Nación, al Presidente Fernández, ¿es esto Sarmiento y Alberti? ¿Era esta la moderación y la conciliación y el respeto de las instituciones? ¿Tres emergencias por día y menos de una hora por artículo? ¿Era esto ponerle plata en el bolsillo a la gente? ¿Cargarle un ajuste del 2% para negociar con el FMI a los jubilados y la clase media? ¿Era esto prender la economía? ¿Subir los impuestos a los sectores productivos como los exportadores de servicio y el campo? ¿Era esto reactivar la producción y poner de pie al país? ¿O es esto el comienzo de otra duplicación de la carga impositiva como la que hicieron los 12 años que gobernaron con la soja a 480 dólares promedio para dejar un 30% de pobreza? Y les pregunto a los diputados oficialistas, ¿van a votar esto? ¿Van a votar la suspensión de las actualizaciones los que hace 2 años nos decían con los abuelitos no? ¿Van a votar esto los que se ofendían cuando yo les decía frente reciclador? Y ahora metieron presidente de la Nación, canciller, presidente de la Cámara, director del INDEC y hoy fueron decisivos con el quórum. ¿Van a votar esto? ¿Van a votar esto los que dicen representar al interior con una delegación de facultades federales en el Poder Central? ¿Van a votar esto los que se ofendían cuando les decían kirchneristas? ¿Van a votar 11 delegaciones los que se dicen hoy después de tantos años y tantas décadas alfonsinistas? Háganlo, voten. Vótenlo y háganse responsables porque la gente nos está mirando. Nos está mirando también a nosotros y nosotros vamos a representar a quienes nos votaron porque la voluntad popular es también el 40% y el respeto de la Constitución y de este Congreso. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.